¿Qué pasa con el turista de Villa Carlos Paz? La gente sigue queriendo visitar el cerro, un paseo gratuito donde los chicos en la base del cerro le toman sus datos, muy visitado por grupos familiares que todos en conjunto quieren disfrutar de este hermoso paseo. Así que bueno, muy conformes porque año a año se nos van incrementando los números y eso demuestra que la gente sigue eligiendo el Cerro de la Cruz como uno de los principales atractivos de la ciudad. ¿Específicamente el mes de julio cuántas personas subieron aproximadamente? Y en los números hasta ayer estábamos en las 14.800 personas, así que creemos que con lo que suban hoy vamos a superar los 15.000. Y bueno, como siempre muy visitado por la gente de Buenos Aires y Santa Fe que son los que más eligen el ascenso. Y por un montón de vecinos de la villa que día a día eligen también subir y poder disfrutar la ciudad de los hermosos miradores que tenemos. Recordemos cómo funciona la subida al cerro, hay un control, ¿no? En la base. Sí, así es. En la base, por un tema de seguridad y de estadística, se le toma a una persona por grupo familiar con sus datos personales y un celular de contacto. Y bueno, y así nosotros mensualmente podemos sacar los datos de la cantidad de gente y la procedencia de cada uno de los que han ascendido. Mucha gente también que sube por recreación y de Carlos Paz, ¿no? Que lo hacen diariamente. Sí, hay mucha gente de Carlos Paz que sube por recreación y otra que lo usa como entrenamiento, pero diariamente tenemos un montón de vecinos de aquí de Carlos Paz que eligen subir periódicamente al cerro. Recordemos los horarios en los que se puede hacer este recorrido. Desde las 8 y media ya están los chicos con la apertura de la base del cerro y hasta las 5 y media de la tarde, que es cuando se realiza el barrido de cierre, pueden ascender los que quieran en esa franja horaria.